... Aquí estamos en la entrada de Capita, los derechos humanos apoyando a la asociación de Palero que hoy están protestando de manera justa sus derechos adquiridos y lo quieren excluir, sacar de la fuente de trabajo. Eso pasó en Aina hace mucho tiempo con el ingenio, con el puerto. Peter, ¿cuántos años que usted tiene ahí en la zona? 70 años cumplido. ¿Cómo es el nombre suyo? Santo Robles, me dijeron en El Vico. Me dijeron en Santo Robles, en El Vico. ¿Cuál es la fuente de trabajo? Explíqueme cuál es la situación. Estamos pasando hambre, estamos pasando hambre. Nosotros de eso es que vivimos. Nosotros tenemos trabajando, oiga, yo tengo 70 años, nací un criado ahí y nunca hubiera venido un gobierno a hacer eso, hombre, no es esto a nosotros. ¿Qué es lo que le están haciendo? O que no nos quiere dejar trabajar. No nos quiere dejar que nos dejen trabajar, eso es lo que queremos, que nos dejen trabajar. Oiga, si no va a tener que matar a todos, porque estamos parados por cierta gente, estamos aguantados. Pero ya de mañana para que nos vamos a meter, que venga con todo el ejército. Quieren 50 y pico de guardias allá arriba. Allá en el área. Mira, a los muchachitos por ahí, oiga, a los muchachitos por ahí se los mandan a los colmados y desde que ven los guardias, yo la voy a saber si se hermanan y no llevan nada. Nosotros vamos a los derechos humanos a ver si es un levantamiento ahí. ¿Eh? Sí, sí, vaya allá. Es un abuso que está haciendo ese hombre. Bajo ningún consejo. Parece que hay una medida nada más para favorecer a los ricos, a los ligares. A los ricos nada más. A los ricos nada más. A los ricos. Vamos a ponerlo a usted ahora. O sea, la salud mata a pobres.